¿Cómo están, camaradas? ¡Qué gusto saludarles! Bueno, pues, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Puse un tuit, ustedes que me siguen en las redes sociales, donde dije que Cristiano sí llegaba a los 41 años a la Copa del Mundo del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Y digo que es probable, no dije va a llegar como figura, no dije puede jugar todos los minutos, dije podría competir. ¿Por qué digo esto? Pues por los tremendos cuidados que se aplica a Cristiano dentro y fuera del campo, por la tremenda mentalidad y porque tiene pues un cuerpo realmente súper dotado, ¿no? Y la mente también, es alguien que entrena todos los días para evitar que el tiempo le alcance. Algún día pasará, pero yo creo que Cristiano con 41 compite con jugadores que en su momento pudieran tener 36, 37, es decir, la capacidad de Cristiano. Bueno, a mí me parece que a los 41 le daría, siempre y cuando fuera otro entrenador, siempre y cuando esta generación lo arropara, siempre y cuando él entendiera un rol secundario y siempre y cuando no vaya al nazar, sino que siga, pues, competitivamente en Europa, en un equipo que se ajuste un poco a sus exigencias, a sus necesidades y también que entienda que cada vez necesitará ser menos él y hacer más grupo. Quizá esta es la parte más difícil, la que más inconvenientes le puede causar porque, pues, él es él y él y él. Pero que a nadie le quede duda, ¿no? Ibra está en ese rango y no me digan que no podría estar compitiendo en este mundial. Yo sé que muchas cosas tienen que darse o tendrían que acomodarse. Él, aparentemente, cierra el ciclo con su selección. No le creo mucho en este momento. Me parece más bien como un tema que tiene que ver con que cada quien interprete que entre líneas hay un distanciamiento muy obvio, muy evidente. Todos lo vimos con el entrenador y depende si el entrenador sigue. Quizá no es el momento para pensar, pero vaya, ni siquiera creo que el cuerpo de Messi, que es menor, pudiera aguantar en cuatro años. Y en cambio, Cristiano, sí que lo creo. Para competir, ojo, para ser uno de los 26. Mucha gente me dice, no, ¿cómo crees? Van a surgir mejores jugadores de Portugal y él cada vez se va a rezagar más. Puede ser, pero yo no lo descartaría. De muchos otros, sí. De Cristiano, no. Es una máquina. Veanlo cómo compite. Y mucha gente dice, es que en este Mundial ya no influyó tanto. Pues sí, pero hubo diferentes circunstancias. No se dieron cuenta del último disparo. Ese pique que finalmente es tremendamente parejero con el defensor y luego el tiro que mete abajo, a nada de entrar. Si mete esa pelota, Cristiano, ¿qué estaríamos diciendo? Que es el salvador, que estaría jugando semifinales. Nadie estaría cuestionando eventualmente el siguiente Mundial. Ya no faltan cuatro años, faltan tres años y medio. Llegaría con 41 y meses. Yo les digo que no tengo la menor duda que lo va a intentar. Tampoco estoy asegurando que es un hecho. Pero mucha gente se enojó porque me dijo, ¿qué tontería acabas de poner? No tiene ninguna posibilidad. También ya me di cuenta que eran muchos comentarios provenientes de Argentina, porque aquí da la impresión de que todos los que tienen cierta afiliación con Messi, pues por la rivalidad histórica, minimizan a Cristiano. Y también en el caso de Real Madrid-Barcelona es muy evidente, ¿no? De pronto todos los madridistas minimizan a Messi. Y bueno, a ninguno de los dos se le puede subvalorar. Son tremendos deportistas y atletas de esta época, futbolistas de excepción, ¿no? Y sí, es un momento de nostalgia, porque parece que los dos se nos van. Se irá Messi sin la Copa del Mundo, ya lo habremos de cobroar próximamente. Pero pues ahí queda esta reflexión. Quizá también es una necesidad, ¿no? De que no queremos que se vayan. Pero ahí está Mbappé, está Haaland. Y viene la generación dorada de España. Siempre habrá gente que tome el relevo generacional. Pero como estos dos, realmente muy difícil. Ahí ya los estamos extrañando. Carreras tremendas. Por cierto, Messi le hace el primer gol como seleccionado argentino a Croacia en el 2006. Si no me equivoco, ahí está el dato. En fin, yo no dudo que Cristiano, en este momento, si cambian los aires, si siguen un equipo competitivo, el día de mañana diga, estoy jugando bien y que en Portugal digan, está jugando bien. Ni modo que no lo consideremos. Al tiempo, ya veremos. Es un poco aventurero mi comentario. Pero miren, todos los que hemos seguido la carrera de este tremendo fenómeno, sabemos que cuando menos, lo va a intentar. Hasta el límite de sus posibilidades. Les mando un abrazo. Cambio y fuera. Y como siempre, esto es de ida y vuelta. Espero sus comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.